Mira, actualmente estamos en una campaña de noticias La primera notificación, les estamos llevando a todos los domicilios de la cabecera municipal notificaciones Les lleva una primera notificación para informarles del adeudo, una segunda notificación para incentivar el pago Y hasta una tercera notificación, ahorita estamos en el proceso de la tercera notificación Después de eso vamos a empezar a hacer cortes y suspensiones de las tomas Entonces los exhortamos a que vengan a ponerse corriente en el pago del agua Porque vienen sanciones después de estas notificaciones Principalmente es eso, por encargo del señor presidente se nos ha hecho énfasis en el trato a las personas Y además precisamente llegar a convenios que se acerquen en diversas ocasiones Les he comentado a través de su medio, que se acerquen La idea es que se acerquen y estoy seguro que llegamos a un convenio A un convenio que les sea satisfactorio a los usuarios Y pues incentivar de que estén acercándose aquí al sistema Para con esos recursos que tengan un mejor servicio ¡Suscríbete al canal!